Te quiero preguntar que si alguna vez has jugado a Farville, ¿quién no ha jugado a juegos de granjas, a plantar plantas, a cuidar de pollos, a cuidar de vacas? ¿Quién no ha jugado al Farville o a un juego que se llama por ejemplo High Day, que son muy populares? Estos juegos de granja que tanta popularidad han tenido, ¿no? Lo que te quiero preguntar es que tú jugarías a estos juegos encima si te pagan. En este vídeo te voy a enseñar un hack secreto. Bueno, yo lo llamo un hack secreto, pero no es un hack exactamente. Para el juego NFT que te traigo, Veggies Farm, seas pro en cuestión de unos días. Eso es amigos, hola, ¿qué tal? Soy Raccoonidas para NFTTube. Siempre traigo proyectos guapos y juegos NFT guapos que se os gustan mucho. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Feliz viernes. Acordaros de suscribiros para que siempre pueda contaros cosas interesantes, noticias cripto, juegos NFT, proyectos NFTs interesantes, gemas y todo eso. Vale, bla, 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 muy bien, muy bien. Vamos al grano chicos, hoy traigo un nuevo vídeo de Veggies Farm. Un juego super guapo en una de las redes más favoritas de la gente, la red de Polygon, la red con menos comisiones de hasta ahora. Así que amigos, os voy a explicar en este vídeo. Como ya sabéis, he subido varios vídeos en el canal de este juego. He hecho varios vídeos hablando de este juego de Veggies Farm y la verdad es que os ha gustado muchísimo. Pero no habías visto un vídeo de una cuenta pro. Así que amigos, con el hack secreto. Es que me río porque cuando te lo diga. Con el hack secreto que te voy a decir, no vas a tener que hacer nada, absolutamente nada, para dejar la cuenta en marcha sola. Y generar matics e ingresos cada semana jugando a este juego play to air. Que vale muy barato entrar. Así que amigos, bienvenidos de nuevo y empezamos. Para los nuevos, dejarme primero enseñaros el juego, ¿vale? Así que ponemos start. Ahora os explicaré un poquito. Vale, esto es una cuenta más o menos pro. Ya sé que hay gente más pro, pero bueno, que sepáis que tengo nivel 6. Tengo casi 50.000 monedas. Así que sí, yo me considero pro. Y lo bueno es que no he hecho nada. Y os voy a decir mi hack secreto. Que cuando lo digáis, una de dos, os enfadáis conmigo o os partís el culo de risa. Pero bueno, básicamente como veis aquí se trata de recolectar y plantar plantas. Así que aquí tenéis vuestras acciones. Esto ya lo sabéis porque lo he explicado en varios vídeos, ¿vale? Así que bueno, lo que vamos a hacer rápidamente es plantar aquí. ¿Cómo se sube de nivel? Pues básicamente plantando y recolectando nuestras plantas. Es la forma más rápida de subir un nivel. Y acordaros que ganaréis matics, ganaréis dinero en este juego. Contra más puntuación tengáis y entréis en el ranking. Que ahora lo voy a explicar. Pagan cada semana a los 100 con más puntuación. Aquí tenemos la tienda, ¿vale? Vamos a ver, como novedad vamos a poner por ejemplo el bakery. Que no lo había puesto hasta ahora. Compraremos un bakery para hacer pan. Vamos a darle ok porque esto nos sumará más puntos, ¿vale? Tengo unas gemitas, las gastaré. Y se construye automáticamente. Apretaremos el bakery y aquí podemos producir pan, chiles, pizza. Así que yo por ejemplo voy a poner, si me deja, que no lo sé. Puedo hacer pan, no me deja. Vale, necesitamos el windmill. Así que lo compraremos y podemos aquí, ponemos windmill. También lo construimos, ponemos play. Con minutos lo aceleramos con las gemas. Tenemos el windmill y aquí hacemos lo que sería la harina, ¿vale? Así que le damos click, haremos harina. Tardará un minutito solo. Y mientras que me hace la harina os explico, ¿vale? En este juego cada semana están pagando ya, ¿vale? Cada semana actualizan un líder board que están pagando a los 100 jugadores o a todo el mundo que consigue mucha puntuación, ¿vale? Como veis aquí tenemos cada semana que están pagando un poquito, ¿vale? No es que no saléis millonarios, pero bueno, ya os van cobrando dinero cada semana los jugadores. Así que están posteando cada semana lo que está ganando la gente y quién lo está ganando. Recordemos que para empezar a jugar solamente necesitas un pase de estos, ¿vale? Solamente necesitáis este pase. O un pase de bronce, un pase de plata o un pase de oro. Cada pase tiene más cosas buenas, lógicamente. Vuestras plantas que serán más rápido y tendréis más plantaciones disponibles en función de la calidad del pase. Esto es obligatorio para empezar a jugar y ganar dinero en Veggies Farm, ¿vale? Pero el precio mínimo para entrar es que es de coña. Solamente nos piden 5 Matix. Y 5 Matix, vamos a ver cuántos son 5 Matix, solamente nos piden 5 dólares para entrar en el proyecto. Cosa que si juegas un poquito, en dos semanas ya tendrás la inversión recuperada, ¿vale? Y a partir de ahí todo será en beneficio. Ahora te explico mi truco, que puedes aplicar tú también. Mi truco para no tener que hacer nada y que tu progreso vaya avanzando. Consigas puntos y estés dentro de esta lista top 100 para cada semana ganar Matix gratis en este juego en FT PlayCover, ¿vale? Regresemos un momento al juego y creo que ya tenemos un pan hecho, ¿vale? Así que ya tenemos una harina hecha, ¿ok? Así que vamos a hacer lo que teníamos pendiente de hacer. Bueno, vamos a reconectar esto que ya lo tenemos. Ya tenemos la plantación aquí sembrada, muy bien. Esto es como un farm meal, ¿eh? También podéis tener animales y todo eso. Perfecto. Vamos a lo que teníamos que hacer. Ahora ya podemos producir pan, ¿vale? Cada vez que produzcáis algo o hagáis algo, os darán puntos. Como veis, vamos subiendo de nivel. Nos van dando experiencia por todas las actividades que vamos haciendo, ¿no? Vamos a poner más tiendas a ver si nos deja. Vamos a ver qué nos faltaría. Tenemos la panadería, el molino y la factoría. Vamos a montar la factoría a ver qué es lo que necesitamos. Pagamos 6.000. Perfecto, hemos subido de nivel. Como veis, hemos subido de nivel. Nivel 7. Ya podemos hacer pasteles de fresas. Y eso tampoco sé qué es. Creo que podemos hacer pollos. Tenemos gallinas, no lo sé. Pagamos las gemas para adelantar y podemos hacer azúcar, ketchup y tarros de mermelada. Un truco, un truco, chicos. Un truco que no se me olvide. Un truco. Buscar setas. Buscar setas porque se venden súper bien. Aquí hay una, ¿veis? Ya tengo una seta en mi inventario. Y me voy aquí a la tienda y aquí puedo vender cosas. ¿Veis? Ahora vendo la seta. Acabo de vender la seta. Aquí podéis vender vuestros cultivos, ¿vale? Que es la tienda. Que la tienda la podéis comprar aquí. En la principal la podéis comprar aquí. Aquí está el mercado también. Vuestro almacén, mejor dicho. Y aquí pues toda nuestra ciudad. Pero si os fijáis aquí tengo un pase especial, ¿vale? Esto no es obligatorio. Pero creo que lo miréis bien. Esto es una ventaja adicional. Que es esto de aquí. Es un NFT. Los que compréis un NFT de estos vais a tener ventajas adicionales respecto a los otros jugadores. Vais a tener pues más capacidad para plantar, más velocidad. Y esto se consigue en OpenShift, ¿vale? Apretas aquí en OpenShift. Y la verdad es que esto no son baratos, ¿eh? Tengo que decirlo que no son baratos. Pero sí que es una inversión porque, bueno, puedes comprarlo barato y vender caro según la necesidad del juego. Son limitados. Así que aquí tenéis uno, el que más os guste. Todos hacen lo mismo. Todos son iguales. Y el más barato son 0,024 EC. ¿Cómo he llegado a tener esta cuenta pro? Bueno, vamos a decir pro. Bueno, antes era nivel 1. He pasado de golpe a nivel 6, 7. ¿Cómo lo he hecho? Explícanos el hack este. Explícanos el hack secreto. Ya se ha utilizado para, bueno, pues cada semana intentar ganar Matix gratis sin tú invertir tiempo. Es un sistema de becados un poco curioso. El sistema de becados que he utilizado es pillar a mi mujer y decirle, Oye, ¿te gustan los juegos de granja? ¿Te gustaría jugar otra vez al Farville? Me ha dicho que sí. Le he enseñado el juego. Se ha puesto a jugar. Está enganchada. Pero ella no sabe que es un juego NFT. Así que todas las horas que ella está jugando porque le divierte, porque le gusta, a mí me va avanzando en el proyecto. Y yo, pues cada semana, pues, gano algo de Matix porque estoy dentro del top 100. Porque ella dedica algunas horas durante la semana. Le gusta. Disfruta. Y a cambio, pues, yo sin hacer nada. ¿Con esto qué quiero decir? No, es broma. Ella sí que sabe que es un juego NFT. Se lo tuve que decir luego. No pasa nada, ¿vale? Pero, ¿qué quiero decir con esto? Pues que si tenéis a alguien de confianza que le gusten los juegos de granja, porque es un juego muy divertido, le podéis dejar la cuenta. Alguien de confianza le podéis dejar la cuenta y becarla de alguna manera. Y de esta manera, pues, vosotros seguís ganando con vuestras inversiones. Las inversiones en verdad es esto. Es delegar, ¿no? Entonces delegáis a alguien de confianza que juegue, se lo pase bien. Y a cambio, pues, vosotros tenéis... Podéis entrar en el top 100 y ganar unos Maddox por quedar de las primeras posiciones y conseguir. Bueno, sé que es una estrategia un poco rara. Ya os lo he dicho que es un hack un poco... Un poco raro. Pero, bueno, chicos, esto es lo que hay en Begis Far. Así que a mi mujer le gusta mucho la cuenta que le he dejado. Puede jugar gratis, en verdad. Yo soy un inversor. Así que yo he invertido... Bueno, he invertido unos cuantos dólares en entrar a jugar. Le dejo mi cuenta. Ella feliz. Va jugando gratis a este juego. Y yo, pues, voy sacando beneficios cada semana. Ya te digo, no me haré millonario. Pero algo voy cobrando en mi inversión. Pues ya la tengo más que recuperada. Y voy ganando alguna cosita. Como no hay vídeos en YouTube enseñando cuentas pro, vamos a gastarnos el dinero. Y vamos a poner los siguientes edificios, ¿vale? Y también os voy a dar consejos para los que queráis empezar a jugar. Consejitos, ¿vale? Vamos a poner el textil 1000, que vale 8000 dólares, ¿vale? Aquí podéis fabricar ya, pues, también bastantes cositas interesantes. Vamos a darle click. Aquí sería conseguir la lana, pues, para fabricar... Bueno, esto no sé si es lana o fibra. Ahora no estoy seguro, ¿eh? Pero podéis fabricar cosas en esta fábrica, básicamente, ¿no? Vamos a poner también esto que se llama canery, que no sé qué leches es, ¿vale? Voy a poner canery aquí. Voy a poner instalar, ¿vale? Son 10.000 dólares. Y he subido de nivel. Soy nivel 8. Me han dado 800 monedas. Una gema y hemos desbloqueado a hacer comida de vaca. Y, bueno, unos huevos y todo esto, ¿no? Entonces, perfecto. Lo aceleramos. Y aquí, pues, aquí, ¿qué podemos hacer? Aquí podemos hacer con mermelada de tomate. Muy bien que la podemos vender con estos tomates. Así que voy a darle click. Vale, ya me está fabricando la mermelada de tomate. Y con la seta, si no la hubiera vendido, podría hacer mermelada de setas. No sé si son mermeladas o qué leches es. Pero, bueno, aquí veis la fábrica ya está en marcha. Todo rodando, todo perfecto, ¿ok? Y lo más importante que quería enseñaros a amigos míos y querida familia. Vamos a poner animales, ¿vale? Vamos a darle al chicken cup. 16.000 de monedas. Lo ponemos por aquí, ¿vale? Y solamente por ponerlo hemos subido otro nivel. ¡Qué locura! Eh, 900 de dólar de dinero. Perfecto. Lo adelantamos con las gemas que teníamos del pase. Muy bien. Y aquí, pues, veis, pues, ya tenemos nuestras gallinas. Ya podemos tener animales. Y aquí podemos ya, eh, producir huevos, ¿vale? Nos piden comida de gallina. ¿Cómo se produce la comida de gallina? Muy sencilla. Nos vamos a la fábrica. Creo que era esta. ¿Era esta la fábrica? No, era esta de aquí. Y producimos... No, esta tampoco era. ¿Dónde está la fábrica de comida de gallina? Creo que era aquí, ¿no? ¿Dónde está? ¿Dónde está la fábrica? A ver un momento. Vale, para fábrica pienso, necesito poner el feed meal. 14.000 de dinero me pide, ¿vale? ¿Me he quedado sin dinero? Pues nos vamos aquí. Vamos aquí a la mina y hacemos el minijuego, ¿vale? Hacemos el minijuego de siempre para conseguir la máxima puntuación. Y una vez que tengamos la máxima puntuación, pues, nos pagarán en función de los puntos que hemos hecho en este juego. Todo el mundo sabe jugar a esto, ¿eh? No me digáis que no tenéis ni idea porque es bastante sencillo, ¿vale? Simplemente juntar las frutitas y ya estaría. Bueno, veis, y por jugar un poquito nos han dado un poquito de dinero, ¿vale? Así que regresamos a la zona donde estábamos. Y bueno, chicos, este es el farbill que tenemos de juegos NFT que nos van a pagar Maddox por jugar a él. Así que bueno, en el siguiente vídeo espero ya enseñarte que tengo vacas y ya les doy de comer, ya puedo producir pienso. Pero bueno, se lo diré a mi mujer el avance este que le he hecho y que ella, porque quiere, ella porque quiere, seguirá jugando. Y yo podría ir avanzando también y alguna semana entrar en el top y ir ganando Maddox, que ya sabéis. Han añadido un bonus también adicional de dinero y gemas para aquellos que compréis nuevos cofres. Así que si queréis entrar, ya hemos repasado los precios, no es caro. El pase de bronce lo hemos visto, 5 Maddox, que son 5 dólares casi. El pase de plata son 10 Maddox, que son casi 10 dólares, creo que son 10 dólares, ¿no? 10 Maddox son 10 dólares, sí, está el dólar como el Maddox ahora mismo, ¿no? Sí, vale. Y 20 Maddox, que son como 20 dólares, pues por el pase de oro, que tendréis un montón más de ventajas. Y cuando entréis, pues os regalan un cofre en función del pase que tengáis. A reclamar el cofre cuando tengáis el pase, creo que os dan un cofre, es que no me acuerdo. ¿Veis? Dáis aquí al menú y aquí, pues, abrís el cofre, que yo ya lo abrí en su día, supongo. Es que hace mucho que compré el pase. Y abrís el cofre y os daría las gemas y las monedas para empezar y avanzar un poquito más rápido en lo que viene siendo el juego. Pues ya sabéis, buscar un jugador y obtener ingresos pasivos en este juego simplemente, pues, por encontrar a alguien que le guste jugar. Que sea de confianza, que le podéis dejar vuestra cuenta a alguien de confianza. O si no, también puedes jugar tú, puedes dedicarle unos minutos cada día o una horita cada día si quieres, si te gusta el juego. Y ya está, no hace falta que busques a nadie. Pero bueno, yo es un consejo porque yo lo hago y me da muy bien. Porque tengo muchos proyectos, muchas inversiones y muchas historias que hacer. Y me va genial dejarse a mi mujer para que ella vaya jugando. Y encima siempre me aporta muy poquito, algo, algo es algo, ¿no? Siempre, pero siempre es mejor sumar que restar. Así que todo lo que sume, sea poco, sea mucho, va bien. Así que esto sí que te lo aconsejo. Todo lo que sea sumar, aunque sea muy poco, de muy poco a muy poco se hace un gran mucho. Incluso, acúrate de esta frase que te digo. Y nada, recordad que esto no es un consejo de inversión, simplemente es un juego que me gusta. Que he subido varios vídeos de él. Y si queréis más Begis Farm, más avances de Begis Farm, más trucos, enseñar la cuenta pro y todo eso. Pues nada, esto como otros juegos, acordaros de suscribiros en el canal. Que continuaremos subiendo noticias, más juegos cripto, juegos NFT, asesorías privadas. Por si estás haciendo una colección NFT, si te puedo ayudar en el tema del marketing, en el tema de la creación de colecciones. Ya sabéis que hacemos de todo esto porque me encanta, es mi pasión el mundo de los NFTs. Así que nada amigos, gracias otro día más por verme. Hoy es viernes, día 6 de mayo, sí. Así que nada, gracias por verme, se os quiero un montón. Y mañana otro vídeo nuevo, vídeo diario cada día en el canal. Amigos, cuidarse, hasta luego. Chao, chao. Tenéis todo en la descripción del vídeo, incluido mi Discord, mi Telegram y todas las redes sociales de este juego por si quieres entrar, ¿vale? Así que amigos, ¡hasta pronto! ¡Suscríbete al canal!